Crece el malestar en Hong Kong. Al final del séptimo fin de semana consecutivo de protestas masivas en la antigua colonia británica, un grupo de personas enmascaradas y armadas con bastones, barras metálicas y bates atacaron a los manifestantes pro-democracia en una estación de tren. Según fuentes médicas, casi medio centenar de personas resultaron heridas. La policía fue muy criticada por haber tardado más de una hora en llegar al lugar y por no haber detenido a nadie. Vi a una persona en el frente golpeada en el suelo, sangrando por todas partes. Traté de ir allí pero no me dejaron, tenían todo tipo de armas, vinieron y me atacaron. Mientras tanto, policías antidisturbios lanzaron balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes que habían atacado una oficina de enlace del gobierno chino en Hong Kong, arrojando huevos y pintando grafitis. La jefa del gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, condenó el lunes tanto el ataque a la oficina como las bandas de asaltantes, al declarar que toda la ciudad estaba escandalizada. La violencia no es una solución para ningún problema. La violencia solo engendrará más violencia y, al final del día, todo Hong Kong y la gente sufrirá como resultado de la pérdida de la ley y el orden en Hong Kong. Hong Kong vive inmensas manifestaciones contra el gobierno local pro-Pekín, que comenzaron con el rechazo de un proyecto de ley ahora suspendido que autorizaba las extradiciones a la China continental. Luego las protestas se ampliaron para pedir que se mantenga las libertades democráticas, en particular la de expresión y la independencia de la justicia. A pesar de la crisis, ni el gobierno de Hong Kong ni el de Pekín parecen dispuestos a cambiar de rumbo.